Amor Amor, ¿estás en casa? Muévete, muévete, sal, 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 sal No te tiene que ver aquí Todo tiene que salir bien Hola, mi amor ¿De quién es esta tanga, Christian? ¿Y qué hace en tu velador? Yo no sé, mi amor Debe ser tuya No me quieras ver la cara de tonta Que ni siquiera tengo un pelo Obviamente que esta tanga no es mía Sé perfectamente que tú me estás engañando Joyce, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Si quieres puedes revisar mi celular Mi computador, preguntar en mi trabajo Qué sé yo, pero no pienses eso de mí ¡Ya basta, Christian! Yo sé que tú me estás engañando Y yo voy a descubrir ¿Quién es esa mujer? ¿Qué? ¿Pero Joyce? ¿Qué? ¿Y yo que le traía una rosa? Tú harás lo que yo te diga y punto O dime si no lo vas a hacer Para ponerte de patitas a la calle Joyce, lo que estás haciendo es una bajeza ¿Por qué simplemente no le dices la verdad a Christian? Le dices que estás enamorada de alguien más y ya Y dejas de inventar tantos pretextos para dejarlo No, por supuesto que no Entiendes, si yo le digo Él me va a echar a la calle Y obviamente yo no quiero eso para mí Tengo que descubrir, pues Que él me es infiel Para así yo poderme quedar con todo Y ser muy feliz con José Miguel Joyce, la verdad que no lo sé Nada, anda, lárgate Haz lo que te pido, anda Vete Muévete Anaí ¿Cómo se te ocurre estar caminando por la casa vestida de esa forma? Bueno, si es que a eso se le puede llamar Estar vestida Eh... ¿Qué tal si la pasamos rico? Esto es inaudito Me has decepcionado, Anaí Esperaba mucho más de ti Permiso Eh... Joyce Joyce, ¿por cuánto tiempo más se va a quedar tu prima en la casa? Pues el tiempo que sea necesario Te recuerdo que ella no tiene a dónde ir ¿Y por qué la pregunta? Pues porque hace rato estaba en la cocina tomándome un vaso de leche Y apareció ella vestida con lencería Y eso no fue todo Me dijo que si quería pasarla rico ¡Ya basta, Cristian! ¡Basta de tantas mentiras! ¿Tú crees que yo te voy a creer eso? ¡Ella es mi prima! ¡Deja de decir eso! ¿No será al revés que tú la estás fastidiando? Joyce, yo seré incapaz ¿Qué clase de persona crees que soy? Eres hombre Con eso me basta y me sobra Voy a hablar con ella Pero eso sí, pobrecito de ti Si ella me dice lo contrario Esto no puede estar pasando Por supuesto, mi amor Muy pronto Él se irá de la casa Y tú vendrás a vivir conmigo Sí, mi vida Yo también te extraño, mi amor Ya te voy a enviar unas fotitos ¿Está bien? Un besito ¡Chao! Anaí ¿Estás llorando? Prima Yo no quiero seguir con esto Esto no está bien Ya estamos a punto de lograrlo No te puedes echar para atrás Tenemos que esperar un poco más Solo falta que tú le digas en la cara Que me es infiel contigo ¡Nada más! No, no, no Yo ya no quiero seguir con esto, Joyce Yo no quiero seguir adelante con esta farsa Yo no te estoy preguntando si quieres o no ¡Lo vas a hacer y punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, tranquilo, soy yo ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas asustando a la gente? Solo quería darte una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí Cristian, yo estoy muy enamorada de ti y quería confesártelo ¿Qué? Anaí, tú estás mal de la cabeza, ¿verdad? No, Cristian, mira, por el amor que te tengo yo te voy a contar toda la verdad ¿De qué verdad me hablas? ¿De qué estás hablando? Mi prima Joyce es infiel desde hace meses Y ahora es peor porque ella está enamorada de él Y a ti quiere sacarte como del lugar de esta casa para meterlo a él a vivir con ella Ella, lo de la tanga y todo ese plan de seducirte fue de ella Ella quiso que hiciera todo eso A ver, Anaí, tú estás inventando todo eso, ¿verdad? No, claro que no Es más, hoy en la tarde ella planeó ponerte algo en tu bebida para que te quedaras dormido y tomarte fotos conmigo Ella me está obligando a que yo te mienta, pero ya no quiero hacerlo Esas van a ser las pruebas que ella va a presentar ante el juez para quitarte todo No lo puedo creer Pero sabes que no se lo voy a permitir ¿Y cómo estás? Anaí, ¿cómo crees que voy a estar con todo esto? Sí, tienes razón Mi amor, tómate este vino, está delicioso Muchas gracias, mi amor, pero me gustaría que tomemos juntos de la misma copa Como lo hacíamos en nuestra boda Mi amor, no, ¿cómo crees? Yo aquí tengo mi copa, tranquilo Mi amor, ¿pero qué te cuesta complacerme? No es muy difícil hacerlo Mi amor, te cuento que, no sé, me comencé a sentir un poquito mal del estómago Ni yo me voy a tomar mi copa Anaí, primita, tómatela tú ¡Pero Cristian, ¿qué te pasa? Acabo de confirmar lo que tu prima me contó ¿Quieres deshacerte de mí? Para venir a vivir aquí con tu amante ¡Pero eres una desgraciada! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Después de yo haberte dado de comer y dónde a dormir? Joyce, todo eso yo me lo gané Porque yo me la pasaba aquí, lavando, limpiando Incluso te lavaba toda tu ropa Así que no vengas a decir que tú me diste todo porque yo me gané eso ¡Cóyete! ¡Desgraciada, mentirosa, traidora! ¡Adúltera! A ver, a ver, a ver, a ver Ya basta Joyce Joyce, nunca en mi vida había conocido a una mujer como tú ¡Tan perversa! ¡No te mereces nada! Mi amor, tranquilo Yo te puedo explicar todo ¿Explicarme qué, Joyce? Cierra la boca, Joyce Tienes exactamente 20 minutos Para largarte de aquí Mi vida, pues te recuerdo que soy tu esposa Así que esta casa también me pertenece a mí Pues no me importa De todas maneras, lárgate de aquí Me avisas cualquier cosa Que tenga que ver con el juzgado Yo también soy abogado, te lo recuerdo ¡Ustedes dos me las van a pagar! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! Cristian Tranquilo, sí, mira Ella no merece que tú estés pasando por todo esto Sí, Anaí, muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Mira, tú sabes que cuentas conmigo para lo que sé Y para lo que me necesites Yo siempre voy a estar aquí Bueno, quiero decirte que la sorpresa que me hiciste con los huevos me encantó Tú también me gustas ¿En serio? ¿De verdad no sabes lo feliz que me siento que tú me lo digas a mí? Sí, es en serio, Anaí Y pues me gustaría que tú y yo nos conozcamos mejor ¿Qué te parece? De verdad me encantaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!